Anoche fue al cine, sola y sin ganas Llevaba deprimida toda la semana Veía en las imágenes todo lo que siempre quise hacer Sembrar el coce noche por todo Santander Tenía la sospecha que todo fuera un sueño Un monstruo me copiaba todos mis movimientos Hacía lo que yo decía, aplastaba y destruía Así que bien Santander empieza a arder Monstruos gigantes destruyen Santander Monstruos gigantes destruyen Santander Monstruos gigantes destruyen Santander Monstruos gigantes destruyen Santander Gracias por ver el video